Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dani Raza y bienvenidos a un nuevo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Comic. En esta oportunidad, en nuestro video conmemorativo por los más de 500 suscriptores, hoy vamos a hablar de los insultos frikis. Y hemos comenzado ya nuestro camino hacia los mil suscriptores, así que te pido por favor que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Estamos muy contentos por haber superado los 500 suscriptores y bueno, hemos estrenado un look, espero que les guste y si llegamos a los mil suscriptores, cambiaré el color de mi pelo a blanco, así que vamos a ver cuánto demoramos en ver canas en esta cabeza. Puede ser por años o puede ser porque logremos los mil suscriptores antes de tiempo, no sé, eso se los dejo a usted. No es fácil llegar obviamente a una meta de más de 500 personas suscritas a cualquier canal, sobre todo porque yo no tengo grandes atributos físicos, ni bailo en ropa interior, temas de breakdance o hip hop o no sé, lo que sea, que es lo que me han recomendado muchos amigos, haz cosas locas como... pero de eso no se trata, este es un canal más que tratar de contribuir a que todos nos unamos en un mundo friki, compartamos diferentes teorías, experiencias, diálogos y análisis de las cosas que más nos gustan. Pero antes de continuar con la lectura de los insultos que encontramos en nuestras redes sociales, quiero hacer una mención especial. Hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a los señores de Impacto Tienda Creativa, quienes diseñaron este tapabocas que gentilmente su gerente, Camilo Delgado, me ha obsequiado. Y bueno, ustedes ahí lo pueden ver, es un diseño muy genial, muy exclusivo, es el tapabocas R16, así que puedes hablar con nuestros amigos de Impacto Tienda Creativa, aquí les voy a dejar los datos, igual en la descripción de este video van a encontrar todos los contactos para que hablen con ellos y manden a hacer sus diseños personalizados de este tapabocas R16 para que luzcan con estilo en esta pandemia. Luego de ese pequeño break comercial, ahora sí, comencemos con la lectura de aquellos insultos frikis que todos ustedes dejaron a través de Instagram, a través de Facebook, a través de nuestro correo, a través de nuestro canal, y les quiero decir que el orden en el que salen no es que sea el orden de importancia. Así que disfruten un poco de las mejores frases para decirle a una persona, vete al demonio con el mejor estilo frikis. Y vamos a arrancar con la siguiente frase que nos trae Diana Marilla GP, Dice, ya sé que te da miedo decepcionarme, pero espero que te consueles saber que mis expectativas sobre ti son muy pobres. Esta es una frase del señor Sheldon Cooper. No hay mejor forma de decirle a una persona, no me interesas, como lo hace Sheldon Cooper. Ahora vámonos con algunos relacionados con la saga de Pokémon. Ok. Sara Pérez 2603 nos dice, eres más inútil que un Metapod. Julián Silva nos dice, eres más inútil que un Magikarp o simplemente eres un Jerry. Vámonos con Dragon Ball. Jimmy Alexander Pozo Bravo nos dice, tu nivel de estupidez supera los 5000. Paola Arias 5233 nos dice, la mejor frase que pudo haber traducido el señor René García, maestro que doblaba Vegeta y es esta, Insecto. Juan Carlos Gómez nos dice, ni consiguiendo las esferas del dragón y pidiéndole un milagro a Sheldon, dejas de ser tan huevón. Camisama Restrepo nos dice, eres tan huevón que hasta Yansha te gana en una pelea. Vámonos con Star Wars. Princesa Karolain nos dice, eres más feo que Java The Hutt. Gen 2477 nos dice, habla tan raro que ni C-3PO le entiende. Y Cristo nos dice, la fuerza no está contigo. Y Juan Díaz dice, estás en el consejo, pero no te concedemos la orden de caballero Jedi por pendejo. Vamos con el mundo Marvel y DC. Sophie Huertas dice, que oscuro eres, ¿estás seguro que no perteneces al universo DC? Edison Jaqueno, para mí eres como la seriedad del Joker, no existes. Roger Gómez González dice, más idiota que Marta en Batman vs Superman. Gabriel Corral, pues tu mamá es tan gorda, que Thanos tuvo que chasquear los dedos dos veces para desaparecerla. Esteban Ibarra nos dice, eres tan perra que Umbridge estaría orgullosa de ti. Elianita 440 nos dice, Muggle. Es decir, persona que no tiene poderes mágicos algunos. María Guerrero, más perdido que la nariz de Voldemort. Voldemort. Ricardo Salomón, es tan feo que ni los dementores quieren besarlo. Santiago Ruález, tu mamá es tan gorda que su aspecto patronum es un pastel de chocolate. Vámonos con algunos de Señor de los Anillos y Narnia. Felipe Morales Narváez, no eres feo, solo habitas al pie de la montaña del destino. Linda Yala dice, necesitamos el anillo porque hay dos orcos que nos miran mucho. BayRyu66 dice, ojalá te vayas a Narnia y el armario lo usen como leña. Vamos con Juego de Tronos. Jorge Pericles nos dice, no le deseo nada malo, pero ojalá tenga un juicio por combate contra la montaña. Miguel Álvarez, a Joffrey lo quisieron más que a ti. Sofía Herrera nos dice, Theon tiene más huevos que tú. Jonathan Jair nos dice, eres más inútil que un semáforo de GTA. Vladimir Naranjo, eres tan perra como los semáforos del GTA, porque nadie lo respeta. María Luciana Chávez dice, es tan fea que ni Pac-Man se la come. Y Natalia Dex nos dice, eres tan malo en Magic que tus criaturas tienen enfermedad invocacional terminal. Bueno y estos son todos los que pudimos conseguir de momento, porque la convocatoria fue simplemente de un día para otro. Así que espero que los hayan disfrutado, de lo contrario los vamos a dejar ahí en la sección de comentarios, para que cada uno de ustedes los pueda leer y se los pueda decir a una persona e insultarla con el mejor estilo del mundo. Muchísimas gracias a Camilo Benavides de Impacto Tienda Creativa por este tremendo obsequio. Realmente lo disfruto bastante. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito, a todos los más de 500 suscriptores que tenemos actualmente. La meta es llegar a mil, así que nos toca seguir trabajando para que todo el mundo se suscriba. Active la campanita para que podamos ser una familia friki más y más grande. Deja en tus comentarios que quieres que comentemos en nuestros próximos videos. Y recuerda, la convención se viene del 31 de julio al 2 de agosto. Mi nombre es Dani Raza y nos vemos en el próximo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Cómic. Bye.